Quisiera que usted nos pusiera en perspectiva cómo interpreta usted la situación que se está dando con, de hecho, unos 40 policías están resguardando en este momento la Embajada de Venezuela tomada al amanecer de ayer, recordarán, por María Faría, representante diplomática designada por el presidente Juan Guaidó, el presidente Carlos Alvarado había dado dos meses para que había invitado a salir al personal y a los representantes diplomáticos de la Embajada de Venezuela del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, ¿cómo entender entonces esta toma por parte de María Faría, representante diplomática que designa Juan Guaidó? ¿Cómo lo ve usted? Enrique Castillo, exvicecanciller, buenos días. Muy buenos días. Sí, con mucho gusto voy a expresarles mi opinión. Este caso está regulado como muchos otros aspectos de las relaciones diplomáticas entre estados por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961. Retomemos brevemente los hechos. El gobierno del presidente Guaidó nombra una nueva embajadora en Costa Rica. Ella viene, presenta cartas credenciales y a partir de ese momento el gobierno costarricense le otorga 60 días al personal representante del gobierno de Maduro para retirarse del país. La toma de posesión de la sede de la Embajada de Venezuela en Costa Rica, ocurrida el día de ayer, me parece que está conforme con lo estipulado en la Convención de Viena, aunque la Convención de Viena no regula los aspectos de quién posee una sede diplomática o no. Si está regulado, quién es y a partir de qué momento, quién deja de ser funcionario diplomático o agente diplomático y quién comienza a serlo. Y está muy claro en la Convención de Viena que, en primer lugar, cuando el Estado que está nombrando un nuevo embajador o un nuevo personal diplomático comunica ese nombramiento, puede decir a partir de qué momento entrará a fungir como subrepresentante en un país receptor y a partir de qué momento los anteriores representantes se retiran. No conozco los detalles, yo no sé si hubo correspondencia o comunicaciones de otra índole entre el gobierno de Guaidós y la Cancillería costarricense, pero en todo caso lo que sí está claro es que en la Convención se estipula que, desde el momento en que un embajador presenta sus cartas credenciales, eso en algunos casos. En otros casos, con solamente presentar las copias de las cartas credenciales a la Cancillería del país receptor, ya es un funcionario diplomático, un agente diplomático en el ejercicio de su función. Y eso implica que su predecesor o sus predecesores cesan inmediatamente. Creo que ha habido una confusión que consiste en lo siguiente. El plazo que se da, y esto lo estipula también la Convención de Viena, para que los anteriores representantes salgan del país, es un plazo únicamente para extender la protección, los sus privilegios e inmunidades hasta esa fecha en que ellos deben salir del país. Incluso la Convención dice, pero para actos realizados como funcionarios de la embajada, ¿qué fueron? Esa protección se extiende aún después del plazo razonable en que ellos debieron salir. Pero es un plazo para la salida del país, de los funcionarios que ya dejaron de estar, cuyo nombramiento ya dejó de estar vigente. Es solamente para extender la protección de inmunidades y privilegios hasta que ellos salgan. El cambio o el cese de sus funciones ocurre ix o facto cuando un nuevo representante asume sus funciones. Quiere decir que el personal del gobierno de Maduro que estaba en la embajada ya no estaba acreditado y habilitado para ejercer sus funciones diplomáticas como representantes de Venezuela en Costa Rica porque del momento en que la señora Faría presentó credenciales, ella pasó y su personal, si es que ella vino acompañada de personal, pasaron a ser los nuevos representantes de Venezuela en Costa Rica. Son quienes tienen derecho de acceder a la sede diplomática y de utilizarla para sus funciones de representación. De manera que para mí, de acuerdo con la Convención de Viena, la situación es clara. Los anteriores representantes pueden usar su plazo de 60 días para salir del país, pero ya no son representantes oficiales del Estado venezolano. Aquí tenemos otra causa de ambigüedad porque tenemos, en este caso concreto, una relación con un Estado que tiene dos gobiernos. Pero ya Costa Rica tomó una opción y reconoció al gobierno a cuyo cargo está el señor Guaidó. Ese es el gobierno con el que Costa Rica está teniendo relaciones y lo coherente de aquí en adelante es que el gobierno costarricense le garantice a la señora Faría el ejercicio normal de su cargo y que la embajada pueda desempeñarse como tal ante el gobierno costarricense. Bueno, tenemos también en línea con Enrique Castillo a Walter Antillón. Él es exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y también es catedrático de la UCR. ¿Cuál es su opinión sobre la toma que hizo ayer la embajadora designada por el presidente, por Juan Guaidó, de la Embajada de Venezuela en Costa Rica? ¿Cuál es su lectura de estos acontecimientos? Buenos días, Walter Antillón. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, adelante. Le escuchamos, don Walter. Muy bien. Pues mire, yo creo que el tema hay que verlo un poquito más atrás. A mí me parece que este señor Guaidó no es presidente de Venezuela, en absoluto. Este señor ha hecho una interpretación extrañísima, absolutamente insostenible, del artículo 233 de la Constitución Bolivariana. El artículo dice que cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o la presidenta electa, antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta, dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Y dice, mientras elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Esa es la regla de la Constitución Bolivariana. Pero es que en este caso no se ha producido nunca la falta absoluta, la falta absoluta del presidente electo. De modo que es una chapucería interpretar que aquí hay una falta y proclamarse. Evidentemente el pretexto es muy pequeño, pero la razón política es muy grande. O sea, están tratando de inventar algo para meter una cuña en el gobierno de Venezuela. Y todos estos países que son alcahuetes andan reconociendo a este hombre, ¿verdad? Así pasó hace muchísimos años cuando Colombia no quería darle un canal a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos inventó la República de Panamá y con un plenipotenciario que era un ingeniero francés firmó un tratado por 100 años e hizo el canal, ¿verdad? Estas son viejas costumbres de esos señores. De modo que yo no voy a hablar de las formalidades de la toma de la señora Faría porque me parece que antes que eso hay que ver la legitimidad de ese acto. En ese sentido, don Walter Antillón, permítame preguntarle. Enrique Castillo, ex canciller, decía que se estaría cumpliendo con la convención de Viena. ¿Usted cree que sí? ¿Cómo lo ve a usted que le tocaba entonces, por tanto, entrar a la nueva legación, entrar a la legación a la señora María Faría como representante diplomática? A mí me parece que, claro, si uno da por buena la presidencia de Guaidó, entonces va y reconoce a Guaidó, pues naturalmente que entonces tiene que admitir que Guaidó tenga sus diplomáticos, ¿no? El desastre aquí es haber aceptado como buena la proclamación de Guaidó como presidente. ¿Verdad? Eso es, es decir, jurídicamente es un adefencio, es una cosa absolutamente inadmisible. Lo otro, pues bueno, entonces simplemente si aceptamos a Guaidó, es el presidente, pues claro que puede nombrar este embajador. Voy a ir ahora con don Álvaro Montero, me dicen que ya está listo. No, todavía no está listo. Don Álvaro Montero, está listo, sí se mantiene don Enrique Castillo. Usted escuchaba lo que decía don Walter Antellón, exdecalo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, yo encuentro que no hay una discrepancia de fondo. Don Walter tiene razón. Si el gobierno costarricense hubiese seguido reconociendo a Maduro como presidente de Venezuela, entonces la situación cambiaría. Pero como él lo dice, bueno, si Costa Rica reconoció, pues claro, tiene que ser coherente con ese reconocimiento del presidente Guaidó y aceptar a la embajadora que él ha nombrado, cosa que Costa Rica ya hizo y de ahí se deriva que entonces sí, aquí no hay más que un embajador de Venezuela que la señora Faría y la única persona legitimada para estar utilizando la sede de la embajada de Venezuela en Costa Rica. Yo creo que en el fondo no hay ninguna discrepancia. El origen político de la presidencia de Guaidó o argumentar que Maduro sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela es otra discusión. don Enrique Castillo, no sé si ya está listo, porque me parece que no me han avisado todavía. Usted decía, esa es otra discusión, si se reconoció. ¿Ya está listo, me dicen? Todavía no está listo. Esa es otra discusión, decía usted. Vamos a ver si comprendo. Se había dado un plazo de 60 días. ¿Ese plazo de invitar a la delegación que se encontraba para que dejara la legación que hay allí, la sede diplomática que está aquí cerca en los Yoses, hubiera sido mejor que se diera ese plazo de los dos meses, o era necesario que se diera esta toma de posesión por parte de María Faría, representante diplomática y sus otros miembros de la representación que ella tiene? No, justamente ahí está el malentendido. Los 60 días no son para que sigan en la embajada. Los 60 días son, dado que ya dejaron de ser funcionarios diplomáticos reconocidos por Costa Rica, son para que abandonen el país, tiempo durante el cual seguirán gozando de los inmunidades y privilegios que Costa Rica otorga como país receptor a los representantes diplomáticos acreditados aquí. Pero ya no están acreditados como diplomáticos. No era para que dejaran la embajada. Ellos tenían que dejar la embajada a tiempo para que la señora Faría pudiese asumir el cargo y ocupar la embajada tranquilamente. Ellos ya no son, no son representantes del Estado venezolano. Esos 60 días es tiempo que se da para que puedan abandonar el país. Normalmente eso se hace en todos los países receptores, en todos los países que reciben representantes diplomáticos extranjeros. Cuando terminan su función, se les da un plazo. Le puedo citar el caso que yo acabo de experimentar. En el caso del Reino Unido, el Reino Unido tiene una regla que dice el funcionario diplomático, el embajador que termina en sus funciones tiene 30 días para salir del Reino Unido como embajador. Después podrá regresar como turista o en cualquier otra condición, pero como embajador tiene 30 días nada más para preparar su salida. En el caso costarricense, ese es un plazo que es discrecional. La Convención de Viena solamente dice que sea razonable. Y si al gobierno costarricense le parecieron razonables 60 días, eso está bien. Pero no es para que sigan a la embajada ejerciendo la función. Es para que dejen el país. Esa es la confusión que ha causado esta discusión. ¿Qué dice Álvaro Montero Mejía? También abogado, nos escucha. Ha escuchado usted al canciller Enrique Castillo. ¿Cuál es su valoración sobre este tema relacionado con la toma de la Embajada de Venezuela en nuestro país? Muy buenos días. Les doy las gracias a la señora directora de nuestro programa tan visto, tan querido en Canal 13 y a todas las personas que nos escuchan. Yo quiero decir que toda esta confusión viene precisamente de no entender cuál ha sido la situación particular que han asumido algunos países de América Latina, digo algunos pocos países de América Latina, en relación con el caso de Venezuela, entre ellos Costa Rica. La situación es que, perdón, es la primera vez que vemos nosotros en nuestros países a gobiernos simplemente por darle seguimiento a una, podríamos decir, a una orden del gobierno de los Estados Unidos de causar o de realizar una especie de persecución directa de una campaña internacional de enormes dimensiones contra un país de Venezuela, contra un país de América Latina en este caso, Venezuela. Tan es así, voy a decirlo de manera muy breve, tan es así que ni siquiera pudieron ganar el asunto en la OEA y tuvieron que inventarse, porque eso es un invento, a mí que me diga, el señor es canciller, de dónde surge, cuáles son las razones, los fundamentos, la lógica de la creación de ese llamado grupo de Lima. Se lo inventaron para tener un grupo de países de América Latina que se prestaran a una determinación cuyos orígenes y cuyas necesidades podemos mencionar después, como era sacar a Venezuela del consorcio de países de América Latina y facilitarle a los Estados Unidos el posicionamiento de las inmensas e incalculables riquezas que tiene Venezuela. Y de eso quisiera también que habláramos después. De modo que es un caso típico, único en la historia. Recuerdo todavía, quiero recordarlo con la famosa conferencia de Caracas a la que fue invitado el gobierno de don Pepe Figueres, y don Pepe dijo que él no iba, que él no iba a la famosa conferencia de Caracas. ¿Y saben cuál era la razón que tenía don Pepe para no asistir a la conferencia de Caracas? Que había en América Latina casi 17 dictaduras militares. Y dice, ¿qué voy a hacer yo allí? ¿Qué voy a hacer yo allí? Una América Latina que tiene 17 dictaduras militares. Imagínense ustedes, y ahora, obviamente, han hecho causa común muchos de los países de América Latina, no una mayoría que no han podido ni siquiera aprobar esa resolución en la OEA porque no tienen las mayorías apropiadas para expulsar al gobierno de Venezuela, de América Latina, por razones que ahora después mencionaremos que tienen razón directa, no con el régimen o el gobierno o la forma de gobierno que tiene el presidente Nicolás Maduro en Venezuela, sino por las inmensas, incalculables, casi inagotables, riquezas naturales que tiene ese pueblo y que algunos países que siempre han estado acostumbrados al saqueo mundial, pues quieren apropiarse a corto plazo. Escuchaba usted, don Enrique Castillo, Álvaro Montero, puede referirse a lo que él afirmó, pero también quisiera comentarle, ex canciller, que el gobierno de Costa Rica deploró la toma de la Embajada de Venezuela en el país y afirmó que era inaceptable la forma en la cual la misión de Guaidó irrumpió en la sede, sobre todo porque lesiona elementales normas diplomáticas de respeto y confianza en la comunidad internacional. ¿Cómo ve usted esta aseveración de parte de Lorena Aguilar, vicecanciller costarricense, y también lo que usted escuchaba de parte de Álvaro Montero Mejía? Bueno, yo considero que lamentablemente esa posición que tuvo la Cancillería ayer es incoherente con el hecho de haber aceptado, primero desconocido al presidente Maduro como presidente legítimo de Venezuela, haber reconocido al presidente Juan Gaitó y de haber aceptado la presentación de credenciales de la embajadora Faria. Es una incongruencia. A partir de ese momento, la obligación del gobierno y de la Cancillería es respaldar a la embajadora Faria y facilitarle el ejercicio de sus funciones. Yo espero que ese acto sea rectificado. En cuanto a la discusión política de fondo, yo no quiero entrar en esa discusión porque eso nos llevaría largo rato y habría que simplemente lanzar una pregunta o una afirmación y yo le quiero decir a don Álvaro Mejía, a quien aprecio mucho, que el gobierno de Maduro ha sido desconocido por el gobierno costarricense y por el Estado costarricense precisamente porque ese gobierno se perfila cada vez más como una dictadura de tipo militar. Bueno, y ya tenemos con nosotros, está prácticamente llegando en este momento a don Pablo Barahona. Es difícil llegar a tiempo aquí con las presas en la mañana, pero Pablo Barahona, ¿cómo ve usted? Estaba probablemente escuchando también lo que ha dicho el ex canciller Enrique Castillo, lo que ha dicho Álvaro Montero Mejía, Walter Antillón, Pablo Barahona, buenos días. ¿Cómo ve usted el pronunciamiento también que hizo ayer la vice canciller Lorena Aguilar y también lo que aconteció con la toma de posesión en la embajada de Venezuela? Sí, muy buenos días. En efecto, el tránsito costarricense es una odisea casi como la venezolana. Pero yo quisiera agregar algunas piezas al rompecabezas, Laura, si usted me permite, al rompecabezas de la crisis venezolana, porque me parece que se ha perdido vista que el problema es esencialmente político, no jurídico. Es decir, yo tengo claro, y es un poco lo que ha dicho Walter Antillón, el ex canciller Castillo, sobre las prerrogativas que alcanzan a los diplomáticos. Lo que pasa es que aquí estamos en una especie de limbo jurídico y las interpretaciones interesadas desde los dos sentidos van y vienen. Y esto, desde luego, entonces supone que quizá para los costarricenses esto no quede meridianamente claro, sobre todo por eso, porque las interpretaciones son interesadas. Incluso algunos analistas vuelan ya como una matrícula totalmente antimadurista, o una matrícula más bien de izquierda y defendiendo a un régimen y acusando una suerte de imperialismo, que es el verdadero causante, dicen ellos, de la debacle venezolana. Yo creo que hay que ponerse un poco en el justo punto medio y analizar hechos. Yo quisiera aquí apuntalar, me parece que tanto la oposición venezolana, históricamente, esto lo he ido señalando desde hace unos 10 años, no es nuevo, pero aquí creo que se están viendo todas las falencias de manera más evidente, carecen de asesorías políticas y de una estrategia bien armada. Si bien es cierto, ahora se está moviendo de manera un poco más sistémica, diría uno, y yo no negaría del todo que esto implique una asesoría del extranjero, la oposición venezolana también, eso hay que decirlo, así como el régimen de Maduro está con un coaching muy fuerte y muy marcado, sobre todo de Cuba, pero también de otros países, creo que la oposición venezolana también en este momento está recibiendo esas ayudas. Por otro lado, no ha sido suficiente, porque si vemos Guaidó y los que lo rodean se equivocan, su toma de posesión, si es que le podemos decir así, cuando él se autoproclama presidente de la transición, yo prefiero hablar de un representante de un gobierno de transición, recordemos que don Pepe Figueres era el jefe de la Junta Fundadora de la Segunda República, no era el presidente, porque era precisamente una transición. Entonces, si el presidente, alguien que no ha sido electo popularmente, que se autoproclamó ni siquiera en un escenario con cierta solemnidad como hubiera podido ser la Asamblea Nacional, sino que se autoproclamó en un meeting público, en una huelga parecida a la que hemos visto aquí en meses pasados. Entonces, eso digamos que le pone un asterisco al pie, igual lo que ocurre ayer, en horas de la madrugada, con subterfugios, acompañada de personas que no son diplomáticas desde ningún punto de vista, vestidas como simples civiles, pues toman una locación oficial que sí está bajo la protección obligada del Estado costarricense, porque ahí hay una regla de reciprocidad. Nosotros protegemos aquí las legaciones, por eso vemos policías apostados en la entrada de cada embajada, para que ellos protejan a nuestra allá también. Y eso es un problema, porque aquí nadie se está preguntando qué va a ocurrir ahora con nuestra legación en Venezuela, y con la llegada de nuestros diplomáticos a Venezuela también. Porque hay que decir algo, y con esto cierro este preámbulo, Laura, que es el gran problema aquí es que Juan Guaidó está ejerciendo potestades de imperio, es decir, está ejerciendo poder público solo hacia afuera de Venezuela, por el reconocimiento que le están haciendo algunos Estados, no todos, claramente. Pero ciertamente a lo interno de Venezuela el poder lo tiene el presidente Maduro. Sobre todo por una razón, la expresión más descarnada y más evidente de poder es la que ejercen tres instancias fundamentalmente. Por un lado la policía, por otro lado el ejército y finalmente los tribunales. Y esos tres siguen leales, con algunas grietas si usted quiere, pero siguen leales al presidente Maduro. Con lo cual a lo interno de Venezuela quien sigue mandando hoy es Nicolás Maduro. Pese a que hay una enorme protesta social y pese a que a mí no me guste mucho decir eso, yo preferiría otro escenario. Pero es lo cierto que como en Costa Rica manda Carlos Alvarado, en Venezuela con las elecciones sucias que ustedes quieran, con toda la pobreza, con toda la corrupción, con todo el narcotráfico, con todo y todo, sigue Maduro teniendo el poder físico para poder ejercer el poder en Venezuela. Y entonces eso implica que lo que aquí está pasando y lo que Costa Rica permitió ayer, que fue un amago de desorden, también tiene un elemento adicional. Primero no debió pasar, no debió llegar a esas instancias. Creo que la señora Farías, no me atrevo yo, como han hecho, que me han antecedido la palabra, no me atrevo yo a llamarla y a reconocerla como embajadora. Creo que puede ser una representante de un esfuerzo de gobierno de transición, pero darle inmunidad a diplomáticas, eso es un poco arriesgado. Me parece que aquí tenemos que preguntarnos, y la prensa investigativa debe estar detrás de eso, ¿la Cancillería sabía de la toma de esa embajada previamente? ¿Lo consintió? Parece que sí, porque había presidencia de la fuerza pública. ¿Falló esa estrategia definitivamente? ¿Por qué cuál era la prisa? ¿Por qué no esperar? Si ciertamente, ¿qué es lo que va a hacer esta señora Farías? Ahí cuando no tiene oficialidad para dar pasaportes, para extender salvoconductos o documentos oficiales que tienen que ser validados desde Venezuela y que pueden ser reconocidos acá, pero que no van a ser reconocidos por el gobierno de Venezuela. Yo le iba a preguntar a propósito del limbo, no quiero interrumpirlo para que usted vaya cerrando, pero ¿qué va a pasar entonces? Si el gobierno que manda es el del presidente Maduro, pues entonces ¿qué va a pasar con la alegación de Venezuela aquí? Cuando se quieran hacer trámites de algún tipo, porque ella no tiene reconocimiento solo Guaidó lo tiene a nivel internacional, lo dice usted. Claro, y yo le quiero decir que cuando yo figuraba como embajador en la OEA, recuerdo que se nos acercaban embajadores venezolanos en el exilio, a todos los embajadores, no solo el de Costa Rica. Recuerdo que la mayoría de los criterios venían desde el corazón, lo que es muy entendible, hay pocos patriotas que lo viven tan a flor de piel como los venezolanos, pero sin ninguna estrategia. Algunos con el hígado de la venganza, verdad, y tratando de que el resto nos fuéramos en esa cáscara banano cuando nuestro ejercicio era mucho más racional, amparado al derecho, y teníamos que cuidarnos de que así fuera. La Cancillería de Costa Rica debe servir como valladar para que la impulsividad de la oposición venezolana en Costa Rica no nos genere un problema también a Costa Rica, porque ya ayer vimos ciertos desórdenes, y me parece a mí que si las relaciones diplomáticas se basan en la reciprocidad, nosotros tenemos que ir ahí con cuidado. Y evidentemente, esta señora, esta joven mujer Faría, que no entiendo, no tiene mayor experiencia diplomática, no sé quiénes la están asesorando, me parece que ayer la embarcaron, en un dicho muy tico, la embarcaron a una toma apresurada, insisto, en condiciones que no son ni de cerca diplomáticas, de madrugada, acompañada por gente que no tenía por qué estar ahí, que pueden ser muy beligerantes, muy de oposición, pero en Costa Rica esas cosas no se hacen, esto no es Venezuela, y después también vimos desórdenes en la calle, insultos a costarricenses que estaban ahí, y bueno, eso les puede generar a ellos más bien un problema, porque las apoyaturas que han tenido en Costa Rica, que han sido muy fuertes, porque muchos tenemos abogando muchísimos años por la salida de Maduro, pero las formas nuestras no son iguales a las formas de los venezolanos, y eso tienen que entenderlo muy bien, porque la mayor cortesía y la primer prudencia que tenemos todos los diplomáticos es no incomodar a nuestro anfitrión, el país anfitrión no puede sentirse incomodado por la visita de un diplomático, al contrario, debe verse alimentado, debe verse nutrido y debe sentirse no solo satisfecho, sino cómodo con esa visita, entonces en eso la señora Faría tiene que cuidarse mucho, porque no pueden exportar su conflicto, porque si no van a perder una ventaja que tienen de apoyo de la opinión pública, también en países que han estado siempre muy solidarios con ellos, y a quienes además políticamente hemos hecho esfuerzos y gente durante muchos años para liberar a Venezuela, lo que yo sí considero por otro lado es una dictadura. Nada más cierro diciendo, creo que ha fallado la estrategia de la oposición, porque el hecho de que Estados Unidos vaya al frente de esta coalición y que sí parece, y ahí incluyo a Costa Rica muy críticamente, y lo digo con todas sus letras, que incluso Costa Rica, pero el grupo de Lima y etc., parece que sí le están tomando el dictado a Estados Unidos, y a mí eso me parece que debilita muchísimo el esfuerzo de liberar a Venezuela por una razón muy sencilla, porque en el fondo es darle la razón a Maduro, que siempre ha dicho que es el imperio el que está detrás, ese es un tema que estratégicamente el país de Costa Rica debería valorar para desmarcarse. Bien, muchas gracias Pablo Aragona, gracias Álvaro Montero Mejía, gracias Walter Antillón, y también Enrique Castillo, ex canciller de la República, y a ustedes por acompañarnos aquí en la revista, quédense con Cinar Costa Rica Medios, buenos días.